Claro que sí, vamos con este bonito tema para mi gran amigo Hugo Figueroa y su rancho La Misión, compadre. Esto es para ti, el águila del puerto no más. Es el rancho La Misión del gran Hugo Figueroa radicando Valle Culiatla, ganadero conocido Por su grande trayectoria Es un amigo querido Con su gran ganadería Las máquinas de reparo Y jinetes de cuadrilla Para montar un corazo Sin tenerle miedo a nada No les teme al montarlo Cuando anuncian la misión La gente ya está esperando Porque nos traen diversión En cada monta mi hermano Y a sus jinetes de fama No les duelen los porrazos En toditos los estados La gente va conquistando Sin importar el boleto Que en taquilla estén pagando Como pasó allá en Morelia Aquel primero de mayo Y se llenó la monumental de Morelia, compadre No cabía la gente Y arriba el rancho La Misión De mi compadre Hugo Figueroa Sí señor El aire del puerto no más Échale pariente Son máquinas de poder Guardián y primer impacto El heredero también Son máquinas de reparo Zapatero el ilegal A jinetes van tumbando Gran estafa y el columpio Traga tierra que torazo Desobediente también Las plazas va conquistando Y mi máquina de guerra Oh que bonitos perazo Es el rancho la misión Del gran Hugo Figueroa Radical